La, 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 la... Tus padres dicen que no es tuyo, que no trabajé jamás Pero lo que ellos olvidan, que yo te doy felicidad Por eso no quieren verte, a mi lado soñar y cantar No saben que yo te amo, que tú me das la felicidad Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Tus padres quieren del futuro, te cases con un señor Que te lleve al teatro y vivas en el confort Yo te hablaré de las flores, del cielo también del sol Y siempre estaré cantando canciones que hablen de amor Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Tus padres temen que mañana, tal vez haya soledad No saben que con amor, el mundo se va a salvar Quédate aquí a mi lado, ven vamos a caminar Y tómame de la mano, que segura estará Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Ay, cómo viene amando, con tu papá Ay, cómo viene amando, con tu mamá y con tu papá Ay, cómo viene amando, 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 con tu papá